No la conoces como fiesta, es muy linda y como fiesta En el mundo quiere ser tomando la cambeca Tengo su casa con mucha emoción Para enseñarle a su volvión Ella me dice enseñar esa lección Para enseñarle a tocar la canción ¿Quién tiene sabor? La turma Loco, loco, loco ¿Quién tiene…? ¿Quién tiene loco? No quiere nada, sabe de emociones Nada de cotorrea Solo de canciones Me tiene loco, loco, loco ¿Quién tiene…? ¿Quién tiene loco? ¿Quién tiene nada, sabe de emociones Nada de cotorrea Solo de canciones Música Música Por allá en la barra Para que pasen por sus micheladas Primo por supuesto La invitación de parte de la familia Hernández Para ustedes Para que no pasen a ser mis amigos Allá en la barra de todo un poco Allá nos están atendiendo mis amigos los cantineros Que andan al 100 Vamos más caminando con más música Por todos mis amigos ¿Con qué nos vamos? Mi compa Frankie Vamos a saludar a nuestro padre Primo por allá La familia Hernández Los compadres de la familia León Por supuesto En esta noticita Nos vamos con esta noticita Más ruedas Música 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 son ustedes, arriba de sus bailadores, que a la gente tienen esas bocas, zapatos, guanadalos son los que traigan, hay un mejor pasirrano, baila de bonito, vamos, 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 vamos a los padres de amor, a los padres de la familia Ale, a los vecinos y 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